¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! Bienvenidos a una edición más del blog de The Punisher Cauchotao ¿Cuándo son las... ¿Qué horas son las? 9 y 4 minutos de la noche 3 y 4 minutos por aquí por los lares desde los que invito yo en el lejano Paraguay Un saludito a todos los que estáis por aquí, que veo que están marcianitos y hacen multivac que habrá más gente pero no hablan o no, no hay más gente ¿Estáis con el furbo? ¡Venid del furbo ya, joder! ¡Hostia! Voy a poner mi luz en el aire para que cuando entre mi hija... Los perros no saben leer, pero mi hija... Ahí está puesta la lucecita El Marsanito te voy a decir que ha hecho un directo de 6 horas intentando jugar simulador de vuelo Es una cruz La verdad es que un poco... Tan jugable como en su día siempre no se nota, uno le echa imaginación y no importa que se vean las ciudades así súper espectaculares que bueno, igual igual mola Mola incluso jugar con esos vectoriales con un poquito de... de colores distintos nada más en los vectores no hace falta ni siquiera mucho y mola que sean... A mí me gustan los más simples A mí dame un simulador de vuelo de la Segunda Guerra Mundial y yo soy feliz Algo que como mucho hay que controlar los lados que se te gaste la gasolina y preocuparse de que la ametralladora se ha enganchado y listos fuera complicaciones Buenas recorzas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, como ya he dicho en... en eso que se llamaba Twitter y ahora se llama... ¿X? Sí He avisado hace un ratito de lo que va a ir el programa de hoy y un programa que hace rato porque el viernes pasado no puedo hacer programa este miércoles no he podido pero bueno con que este miércoles tocaba esa hipnosis se va la semana que viene y el viernes que viene vamos a celebrar el 40 aniversario de Amstrad ¡Hombre! ¡Por supuestísimo! Vamos a hacer un programa de Amstrad ¿Qué os parece? Bien, supongo Y hoy le toca el turno al comeback de esa bestia de ordenador que pusimos hace mucho tiempo y que nos dejó con un saborcillo de boca ¡Mua! Algo caviar unas conversiones absolutamente maravillosas unos juegazos desde el 15 y bueno pues vamos a volver porque aún quedan muchas cosas que ver en concreto tengo yo 92 juegos seleccionados no creo que los vaya a poner ni de coña pero vamos a ver y disfrutar y disfrutar pero mucho con con los juegos de la X68000 venga vamos a nuestra pantalla de transmisión ahí está vamos a tirar de amulador y vamos a ver primero una conversión de una recre de Konami que hasta donde recuerdo yo bueno salió en ordenadores con el nombre occidental que era Typhoon acá me dice disco 2 disco 2 por favor disco 2 disco 1 aquí y disco 2 para allá ahí está carga macho el night of the sky a mi me mola me encanta el night of the sky el red baron el night of the sky pero yo las horas con el winx incluso con el remastered es ah dios mio es un puñetero vicio para mi ese juego bueno 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 pero si tiene hasta los zooms de la recreativa esto por favor vamos a a jacks buenas tardes hp0 hoy 68000 round 2 mira que maravilla también que se puede retroceder al final acaba un helicóptero pero no este tenía una fase en 3D que no sé si llegaré a ellas pero son muy chulas a lo afterburner pero cayendo bajando altura claro que hay buenos juegos por supuesto gasté la bomba tontamente y ahora me voy a arrepentir hay manco hay manco me tragué una puta muralla alguien me dirá por qué paso por esta y no paso por la otra alguien me lo puede decir no si ahora no lo voy a volver a hacer otra vez que buen sonido tiene hasta que no rompo no viene aquí nadie mira ahí han venido que como va el fútbol lo pregunto por ser empático con lo que están viendo el fútbol en realidad no me importa mucho ah no os preocupéis que si algún programa nos coincide con un partido de España ya lo vamos a mover de obra no worry eso también lo veo yo ahora destroza el dedillo aquí dándole al por suerte lo de tirar para atrás un poco permite esquivar con bastante tranquilidad aquí a lo enemigo bueno pero ya no no nunca eso la ¡Ah! ¿Más tiran muy para atrás? No, pero igual. Solo si me dejan el mismo punto, bueno. A ver. A ver si le puedo enchufar un bombazo por lo menos. A ver si le puedo enchufar un bombazo por lo menos. ¡Joder! A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡No, he jodido esto! ¡Pasando! ¡Qué pena! ¡Qué pena por la otra fase! ¡Venga! En plataforma... Shooter, más o menos, vamos a ver ¿Qué es? Esto se llama ¿A cuáles? ¿A cuáles mejor uno que otro? No importa que no me hayas encontrado Save Data This is not ready A ver, esto tiene Drive 1 ¿Qué quieres? ¿Que te ponga el disco 2? No hay problema El 2 Parece que los discos 1 aquí solo se ven para arrancar 1, 2 y... 3 ¿Tengo disparo? Oh, imaginaos el video en el comando y... en el que el gancho fuera arma Ahí está ¡Vamos! Esto fue el Megadrive me mola me mola la música, me encanta hey, ya somos 10 pues me parece muy bien es una especie de cibernetor, ¿verdad? completamente, chicos pero no se agarra ¿por dónde tira ahora? a por ahí pero por aquí no se puede ¡eh! hombre, esperad, esperad puedo batmanear aquí me vuelve loco ese bajo también parece que el bajista esté volviéndose loco ah, Dios mío, que difícil es controlar este gancho ¡ah! 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 no me logro agarrarme de dos veces seguidas aquí Tiffany quiere salir Tiffany que me despista, hija mía bueno, espera vamos a cambiar de juego cibercomando, ¿verdad? cibergitler cibergitler comando hola chesaer ¿cuánto tiempo, macho? ¿te habías ido de vacaciones ya o qué? pesadez ¿quieres una pesadez? este, lo conoceréis de Mega Drive es el Arcus Odyssey de Wolf Team GameCrate Star así de cien me hace Wolf Team GameCrate Star vacaciones en redes sociales buena esta se te echa de menos me tengo que tragar todo tu rollo pero al parecer sí Rescorsa saludos criotomas hace multivac saluditos a todos que bonito pero pero no me tengo que tragar me tengo que tragar todo la intro del Arcus caro, la hostia por lo menos es potita suena Mega Drive suena Mega Drive suena Mega Drive no puedo saltarla diablos maldita intro ya y todo termina con una espada yo leo la espada de Jere al cuodice fin pum o fin buenas noches Luis que tal que bien suena este cacharro ya lo habré hecho 500 veces hoy pero me da igual y otra vez a tragarse la intro los cojones venga ya buena noche litio pixel buena nit joder si es Mega Drive por Dios este era un primo de Gauntlet un poco más RPG la perspectiva un poco rara porque el fulano tiene una perspectiva y el decorado otra un poco forzadote todo me han matao ya game over joder no puedo cambiar de gente no pues este es mierda eso tengo cuatro toques ahora me fijo más vale que haya algo un poco menos quejica que el que Space Harrier el abrevadero no es que cuesta disparar de costado algo que me de energía no puedo coger diagonales parece que justo sea tan hijaputesca la versión de Mega Drive nunca lo sabremos venga otro pedazo de arcade con otra pedazo de conversión o sea que va a funcionar con mouse o con que esto uy con justin mirad tiene un constructor de niveles controller select a ver tengo el mouse conectado sí pero no era ahora el momento de conectar el mouse tío ahí está ahí está ya me lo está detectando tengo que invertir el mouse tengo que invertir el mouse no puedo no puedo no puedo a ver again vamos a jugar con joystick otra vez no sé mouse no tengo un idea con que estoy jugando ahí ah teclas bueno ah tototototom no mejoro mucho saliendo las teclas keyconstruction keyconstruction ah keyconstruction no 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 es para redefinir la tecla space mira por donde bueno no está majo pero pero no vamos a matar marciano que es lo que nos inspira está en alta resolución por eso sale chiquitito bueno pues lo veremos en peque porque si no se me va a desguardar la pantalla para el siguiente los que queráis jugar a buenos juegos id apuntando los que van saliendo porque vais a encontrar unos cuantos oh joder malditos UPL creo que son los de la recrategia original de esto joder chimpum tu madre vamos aquí con dos shooters verticales con su primera y su segunda parte los ninja kids si 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 vaya hijo de zoom no 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 quiero otra vez dije battle unit por favor no más a todos mis robots k panku que 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 está ready o cielos que es esto que 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 cojones es esto por favor otra partida por favor a ver cual la diferencia del tipo de nave que está ready get ready que jodido es es a la primera hostia te vas a la puta calle jajajajaja jajajajaja toco una pinta que te dí a la pantalla pa' que veas que también en todas partes cuestionaba señoritos hasta el x68000 con este es un poco más fácil el tema es como el moscas pero joder joder fan de furio esto madre mía joder vamos en la segunda parte de esto ay por dios No, no creo Pone automático la velocidad Está más Está A ver Inmerso es normal Ahora veremos Joder Otro susto Que casero que es todo el audio Mira, mira, se escucha el ruido del micro Por Dios Ahora vamos a poner Si hombre, que legal es Si, hoy fue Retro Paper Ah, lo tiene por todos lados JMMC Retro Paper, digo Hasta en X Dira Yatra Yatra's no動きはその後どうだ De vez Yo Baby De vez Dile Quart que la chica le ha traído un rollo de papel higiénico. Algo así, ¿eh? Ah, quiere que le cambie el disco. Venga, no hay problema. Ah, no tiene disco. No, es un disco solo. Entonces, nada. Entonces, no sé qué me estás diciendo, tío. No tengo ni idea qué estoy haciendo. Dime qué ha salido del juego. Joder, tanto rollo. Bueno, quien decía el tema de la velocidad, puede ser. Bajé la velocidad. Estaba a 10 megahercios. Vamos a ver el otro. El otro lamentable. A ver si... Para mí que se va a ver igual. A ver si influye o autorregula la velocidad de este cacharro. Para mí que no, ¿eh? Para mí que va a ser exactamente lo mismo. Bueno, un poco más raro, un poco más lento. Pero vaya. ¿Qué naranjas hago yo jugando a esto con la de juegazos que hay para este cacharro? Pero bueno. Vale. ¡Uf! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! Ya está, ya está. Es que es lamentable. ¡Venga! Vamos a una seguro pedazo de conversión de... Este clasicazo de Hudson. ¿Qué nombre más genérico de compañía? Systemsoft. Voy a llamar Systemdisc. ¡Oh! Es que le amigas a un pedazo de Bumberman. No, el miércoles. En realidad, un poquito más tarde ya volvió. Pero ya no daba tiempo. Es que al empezar las nueve, un poco a ver se mejoró. Las dos conversiones de Hudson para MIGA son una maravilla las dos. El... Este y el BCKIT. ¿Cuánto va a faltar hasta que el manco se quede encerrado en su propia manquedad? Si os fijáis en los juegos normales que no impliquen... No sé, Zoom y esas cosas. Es como una Mega Drive más o menos este cacharro. Que creo que Bumberman debe estar enterrado en billetes, seguramente. Una franquicia rendidora, sin duda. Quiero... ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Manco! ¡Qué suerte! Que no tenía el potenciador de explosiones. Por cierto, ¿dónde hay ítems aquí? Yo me voy ahora aquí explotando cosas. Y no parece que vaya a obtener ningún resultado. Bueno, vamos a matar ese globo. ¡Joder! ¡Ah! ¡Manco inútil! ¡Buenas, Nostia! ¿Cómo estamos? Esta musiquita se... Se merecería Music On también, ¿eh? Por cierto, ya he terminado el próximo Music On. Lo terminé ayer de montar. Me ha salido un... 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 Un Mega Mixito cortito, cortito. De 46 minutos. ¡No hay manera! Parece que sería demasiado ponerlo aquí. Vamos a ponerlo recortado, porque si no... Vamos a traer medio programa escuchando música de un solo juego. Bueno, en realidad es de dos. Me gusta el trozo este del pianillo a los javos. A los javos o a los rumba. Ahí, por fin. ¡Qué simple es este! Bien, ahí. ¿Y la puerta? ¿Qué puerta me voy? Hay que... Ah, hay que buscarla. Joder. No está una hora aquí explotando cosas. Bueno, no es necesaria una sesión de Bomberman entera, si no lo suficiente para demostrar que soy capaz de pasar la primera fase, por lo menos. ¡Qué mal número espectadores! 13, a ver si viene el 1. Va a hacer 14. Aquí tenemos el... Bonanza Bros. Las de Shard molan. 15. Bueno, aquí me marca 13. ¿Qué será esto? Ahora, se me ha actualizado 15. Tiene las mucas y todo. Me da y no tenía las mucas. Está en alta también este. Esa risa a mí siempre me sonó también a digitalización caserilla. Ha, ha, ha. 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 Bonanza Bros. Señoras y señores. Vamos a por una conversión de Namco. Un juego... ¡Bé! Está bien, siempre me gustó a mí este. Oh, parece que vamos a asistir a música remixada. Es parte de la video game collection de Dempa. Será el volumen 4. Este es el 4. Estas son todas muy buenas. Estas son todas muy buenas. Aquí el original. Ah, ponemos el otro modo. Ah, ponemos el otro modo. Igualico. Alive. 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 Ay, ahora que decís el premio. Había... Parece que hay juegocillos por ahí. Voy a... Después voy a echar un vistazo. A ver qué cuernos hay. Aunque luego no los pruebo. Uno va acumulando juegos de todos lados. El diógeno es digital, exactamente. Alguna cosa juego de cuando en cuando. De hecho, estaba preguntando yo hoy en el grupo de superjuegos a ver quién jugaba al Horizon Chase 2 para echarse unas carreritas conmigo. Oye, si alguien de vosotros juega, que avise. Alive. 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 Tanto trabajo para construir una estación espacial. Y va un desgraciado que... Vuela por ahí. El 2 es una pasada. Bueno, vamos a ver. Se supone que si juego a este es distinto. ¡Guau! Remix. Esa cosa tan típica de electricidad. Alive. 68.000 ¡Sí, señor! Oye, bueno, yo os lo puse un día vale muchísimo la pena los de Sanchez 2 Si, bosconia en el destructor de Estrella pasa una película a bajo presupuesto al estilo Star Crash de bajo presupuesto de los 80's con actores italianos haciéndose pasar por Yankees ¡Cabrones! No tengo tan claro si me han tocado esos Esto jugando a esto en superjuegos ya me imagino a Marcos haciendo Que preciosa canción sea Rafa era el boss, eso era lo que esta versión. Vivo, vivo. Alive, alive. Vivo, vivo. No parezco yo, me he pasado cuatro fases. ¿Qué es este dispendio, Raúl? Vivo, vivo. Que maquinorros estoy hecho, por favor. A ver, uh, esto tiene pinta de raro Por lo menos algo que no conocemos de antes Se llama Big Point Gowen, ¿qué tal? Si estamos todos los históricos hoy Las históricas medianías que ven este programa ¿Por qué? Vamos a ver este Big Point Ahí va, que es como Top Gun de Ocean, ¿esto? Oh, yeah Ay, ¿con quién estoy jugando? No, no, malo, 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 malo No me ha gustado para nada Otro arcade que salió en muchas plataformas, sinceramente El Chuka Taisen O también conocido como el arcade de Goku Sin Goku Ya veréis por qué Otro en alta resolución Qué gustazo ver a los juegos en alta Un software ¡Oh, no! Junto a la bandera ¡Oh, no, la bandera! Upla Y La慢ada Si No No Natura No, no, no he tocado nada Mejor, espera, voy a centrar más el micro Ahí, un poco mejor Yo veo bien el audio Me gusta el fondo de este juego Me parece como pintado, ¿verdad? Muy evocativo Otra vez en el mismo punto, joder No estaba mal, no estaba mal Venga, uno de Enix No me jodas Y encima un matamarcianos Y encima un matamarcianos Por supuesto, yo soy muy estándar No sé qué has dicho No sé qué has dicho Y esta, sí, sí Chimo Bayo de las galaxias Hola Suena como Sinte, ¿verdad? Sí, mide por ahí Suena súper bien ¿Verdad? 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 No, está muy bien No esperéis que ponga clásicos como el Castlevania y eso Porque ya lo pusimos en el primer programa Porque ya lo pusimos en el primer programa, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Definitivamente el Duche Studio era mucho más castaña y más chupado de recursos que este OBS Tengo mucho menos lag con las cosas que los que tenía Ese lag famoso de cada vez que alguien escribía algo en el chat Ese ha pasado a la historia señores La música es muy buena ¡Más shooters! ¡Será por shooters aquí! ¡Será por chute! El Model 3 me va como un cañón Y no creo que la semana que viene tenga ningún problema con la Play Este es el Crossfire aunque no haya salido título Este creo que también salió en Megadrive Creo ¿O no? No, no, lo confundo con el Airwolf Que tenía, que se llamaba Crossfire también Pero se llamaba Crossfire nada más que en Estados Unidos Pero este no está tan bien Mejor había que subir un poco la velocidad al ordenador Que lo tengo puesto en el modelo más básico Pero igual así va bien Lo que juego no me parece tan maravilloso No hay la música pero Ya, no hace falta seguir jugando a esto ¿Qué es esto? ¡Cuarto! ¡Ay no, qué feo! Este es, creo, es un Hombreu Para que veáis los Hombreus que se gastaban los japoneses Con esto Es un Gradius Casero ¡Joder! ¿Qué? ¿No puedo disparar? Ah no, es así ¡Ay Dios mío! Es esquivar los cubos ¡Oh cielos! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? Un modelo normal No es un Gradius Es Un Desesperadius No puedo disparar nada ¡Solo puedo esquivar! ¡Dios mío! ¡Qué infierno! ¡Ja, ja, ja! No, pasando Pasando, pasando, pasando Uno ve la pantalla Parece que es mejor, ¿verdad? ¡Cyber Core! Otro shooter más Shooter, shooter, shooter Casi todos shooters De IGS Corporation El original Que logo más feo Y más casero Tenían esta gente Pero feo, feo Parece dibujado por un niño No, en Europa No salió nunca Si no el PC se va a comer un colín Me parece a mí Porque esto es del 91 Por ejemplo Acordaos lo que es Los juegos de PC en el 91 aún ¡Predum! Salió una mini No hace mucho De este ordenador Pero valía un ojo la cara Y desde luego salió solo un Japón Mira, este parece El dragón Un dragón spirit Un dragón spirit ¿Os acordáis las versiones del Del Galaxy Force Que puse la otra vez? ¡Madre mía! ¡Esto es pa' disfrutar! ¡Ah! ¡Excel! ¡Esto es pa' frustrar! ¿Eh? ¡Esto es pa' responsabilidades! ¡Así han eventually ¡No! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cuánta gente! ¡Cuánta gente! ¡No! ¡Necesito descansar! ¡Madre mía, me ha agotado esto! ¿Algo que no sea un shooter? Vamos a poner... Luego seguiremos nuestro recorrido de su terón, pero... ¡Mi dedo necesita descansar! Este, venga. ¡Death Raid! Tiene atención porque éste... Tiene cinco discos. No sé, para mí que no hay para tanto. ¡Entró mi perro! ¡Aumento 3, macho! ¡Aumento 3, macho! ¡Aumento 3, macho! Me gustaría empezar la, la, me gustaría empezar la, la, ahí creo que le doy algo. Aquí le he dado, está leyendo el disco 1, ahí, se ha ido el modo demo y bueno, o sea, es que, está en el modo demo. Es que no sé con qué se empieza, en serio. Ahí. No, 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 no. Va. Qué coñazo. Ah, en el disco 0 lo quieres. Encima es, te suele exigir, exigir donde quiere las cosas. Ah, oñazo. Cata 2. Igualito que la recreativa este, eh. Le puedo hacer un no gracias a la recreativa, pero... ...también. ¡Gracias! 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 No, no, es que son todas igualitas Son una caña Ya sabemos de donde salió el enano que se llevaba gente del... del... barbaria de palas Venga, volvamos a otro super shooter y abrir la puerta a mi perro que hace rato que está rascando aquí ¡Hola, Alex! Pasa el aire acondicionado, tío Pero saluda, por lo menos, Alex Alex, vino aquí Vamos a saludar Vamos a saludar ¡Hola! 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 Tiene un perro entre las piernas No, es que te alegras de verme Music Select Ah, no, para escucharla No, no, gracias No es necesario Gran perro Gran perro mejor persona Alejandro ¡Ya, ya! ¡Ya basta! Ahí Ahí Joder, no, no me deja cancelar Esperad Volver a cargar Vamos, vamos Hasta la punta Juanes Vamos, vamos, vamos... es que me empieza así este bueno pues de momento no ha arrancado muy espectacular que digamos no se cual naranja se empezaba ya con el pescado joder no sé qué darios es esto darios algo se llama darios docomade tataka emazuka qué cojones el primer darios demasiado difícil a conducir como papá o mía test en alta resolución y en vertical qué bonito me daba la vuelta monitor o qué 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 Tiene hasta skylines este modo Joder Me estáis comiendo todo locamente Madre mía ¿Qué tal lo gogo ahí? ¿No todos somos 18? ¿Qué tal lo he hecho? Ya palmé Venga, algo de Konami Este es bonito, en serio Es el de Tana Twinbee No sé qué dices, tío 1, 2, 3, 1 Me da bien el 1 Yo tengo un existente hecho Me da bien el 1 ¡Gracias por ver! 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 ¡Ahí está! ¡Gracias por ver! 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 ¡Oh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy yo desperdiciando mi bomba! en el segundo cero del juego ¿Qué todo a planesco es esto? No, 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 no. Me parece que ahora me dieron. Bueno, no está mal, pero hay tantos en esta máquina de este estilo. Uno de los que a uno le da gracia encontrarse con estos juegos top wears. Juego de Tecnos Ya podéis imaginar de qué Downtown Neketsu Monogatari Esto es como el de TurboGraf, más o menos No veo que haya mucha diferencia En este TurboGraf ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡Hasta la peña! ¿Es un modo sin gente o algo? No, esto está muy vacío ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no está bien la versión? Es raro esto, eh Reversity Canon No hay nadie ¿Qué está pasando aquí? Tanta marcha de música No, no sé dónde está la peña No hay peña Tantina es viva de la vida real de Canon Bueno, o sea que es loco que total Ya no lo conocemos De memoria Otra conversión de SEGA Que no vimos el otro día ¿O no es SEGA? De SEGA más o menos Es este de Dynamite Duke Que es de SER Hertz Y de Seibu Hagatsu Pero... Lo comercializó SEGA Una cosa rara de recreativa Parece... Parece el juego ese de Neo Geo de... Del... Project Swords Esto parece un juego de Mega Drive en realidad Parece... La versión de Mega Drive de esto... Parece... No es gran cosa este... Trata que nos dé Dempa... Con las otras conversiones... Es que va a tomar la forma... Increíble... Pero no tiene lo que está Lo�� está a reflejar... Si es femenina... Con la스탕la San Jacob... Reservó solicitarlosversal... Ese sueldo... maniche... Fal Native... Con los dos primos... Ese sueldo... Quato... Pero no tiene la força, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Next! ¡Hombre! ¡Joder! ¡21 ya! ¡21 personas que están viendo esto! ¡Extual Francis! ¡Este no me suena de nada! ¡Pero tiene buena pinta! Aunque también hemos visto alguna cosa que tenía buena pinta y era una poquería Apuntándoos ya los juegicos de estos que tenéis que descargar Parece el castillo de Sailor Moon en la luna Me faltaba la media luna ¡Guau! ¡Qué graficazo! ¡Gracias! 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 La música es lo que más me renta de momento aquí ¡Gracias! 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 Un poco grande, sí. Es como mínimo curioso el tamaño de los gráficos. Está muy bien, ¿eh? También. Aquí debería llamar al jardinero. ¡Gracias! 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 ¡Oh! Medio Fácil La niña de la bola La niña de la bola No, no está mal La princesa de la estrella Etual Princes Que alegre que es Todo Que aún es que esa introducción no está nada más super No, no está mal No, no está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! del buble buble muy mal dibujado esa pantalla de carga en alta resolución también aquí te emburbujan mira y y y y y y y ¡Chim! ¡Pong! ¡Chim! ¡Pong! ¿Os acordáis del Flappy Special? Que era una recreativa y salió también en NES Y no sé si en Game Boy, bueno Tuvo una segunda parte exclusiva de X68000 En que, bueno, se juega más o menos igual, pero es raro Pero, no sé, tiene algo que me gusta ¡Chim! 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 Es curiosa la perspectiva, ¿verdad? No vi que tenía que tirar uno de esos azules ahí ¡Chim! ¡Metir la pata! ¡Quiero! ¡Empezar nivel de nuevo! Flápidos, señores ¡Cantarles! ¡Chim! ¡Chim! ¡Pong! Así que lo que hay que hacer es llevar esto Donde hay que llevarlo Pero Lo primero es que se le caiga A ese pobre desgraciado unicornio ¡Ahí! ¡Ha metido la pata! ¡Qué inútil que soy! ¡Por amor de Dios! Pero qué inútil, bueno Mejor que me hayan matado Hay que, a ver Me voy a tirar todo recto Coger esto Bajar por aquí Y entonces empujar este Uno Y ahí Dos Ahí sí Es un poco socobanero esto Ahora Nunca en mi vida Había una perspectiva Un juego así Quieres ser isométrico Pero sin serlo ¡Oh! ¡Joder! ¡Qué idiotolo! En realidad Ahí está Eso es lo que había que hacer Creo que ahora lo hice bien No hombre Ya está GoWay No era difícil Un letal Está chulo Pero para jugar con calma Con calma Mira esto Todo de los clasicazos Vamos a ver si tiene algún modo especial de juego Este Galaga 88 Tiene dos discos ¿Eh? ¡Qué bonita! Esa versión Arrange 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 tenía de Megadrive también Así que Arrange Arrange ō Monano Así que Esaiendo Arrange Pará Los coenden Arrange Ti No Esa Esa En ¡Ah, molón! ¡Y hombre! ¡Qué chulo está! ¡Oh! ¡Joder, me lo he tragado directo ese! ¡Ah! 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 Y ahora viene una serie de conversiones de recreativas que vendrían o en pack o sueltas de Denpa, que son todas la hostia. Empezamos por las más, eh... El volumen 1. Mooncresta y Terracresta. Tenemos por aquí Mooncresta. ¡Igualica! ¡Igualica! ¡Ah! Pues me ha durado menos tres segundos, menos un segundo. En fin Todas las conversiones de esta serie Son perfectas Chimpum Tenemos por aquí Por ejemplo el Atomic Runner Está Force Crazy Climber 1 y 2 Ah Butasam Vamos a jugar un poco el Butasam Por lo menos para variar de tantos shooters En el mundo 15 somos por aquí Oye si a alguien le hace ilusión De suscribirse pues Podéis eh Sin ninguna obligación Micon Soft Casi parece una coña a Microsoft Por lo menos para variar los otros Pero no lo hacemos ¿Qué es eso? Oye Orasam Los cielos. ¡Ah, cielos! ¡He palmado en 10 segundos! Aquí tenemos el Dragon Buster de Namco. Que es igualico. Bueno, este no era muy difícil de hacerlo igual. ¡Ah! 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 Buenas noche, Antonio. ¿Qué tal? Aquí estamos viendo Más juegos de X68000 Venga, algo de lucha Que no me he visto nada de lucha Tenemos sacados todos Casi en el mismo año Uno, dos Los Garudensetsu, o sea Los King of Fighters O Art of Fighting, nunca me acuerdo Vamos a ver que tal Las conversiones de juegos de lucha Disco E Bueno, disco E Eee ABCD E Ya te he puesto E A ver, Alfield, sí Disco E, no lo quiere aquí A lo mejor lo quieren la disquetera 1 Lo quería la disquetera 1 Disco B Disquetera 1 otra vez, joder Que coñazo, eh No, lo quería la disquetera 2 Ve Ahí está Ahí está Venga, discos E otra vez Venga, disco E otra vez Bueno, pero Más de dosis que te No creo que tuviéramos Te normal con el cacharro No me pidas ahora otro disco Me ha puesto disco D ¿Lo quieres aquí o lo quieres ahí? ¿Lo quieres ahí? Buenas, C.B. Rodríguez Primera intervención por aquí Tenemos que tengas muchas cosas que decir siempre Disco Dios mío, que suplicio Algo me dice que si alguien habla de este juego Ya me dirá rápidamente Que es lo malo Siempre deciros que estoy con el emulador Puesto en el modelo más Más lento de X68000 Normalito Podríamos decir que es como un de Megadrive Un poco mejor a lo mejor Ahí tengo el Special Que la verdad es que Parece bastante más bonito ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 Parpadea la moto del fondo No, no es buena esta conversión Definitivamente no lo es A ver la especial Es de la misma peña Es de la misma peña La pantalla parece muy bonita A ver Que tal Este es del 94 Un año después Del Fatal Fury 2 Que es el que acabamos de poner Disco C espera Este tiene Hasta disco E Hasta disco I Disco C me estás pidiendo Disco C Muy bien No, pero espérame Lo está pidiendo en el cero Joder Disco C Disco B En el 1 Disco B En el 1 Disco H Ahora por lo menos me dice donde tengo que meter los discos Abreme Disco H No, no te gusta aquí Disco H Disco G Uder No me pillas otro disco Parece el Street Fighter de Amiga esto El Super Street Fighter B Madre mía G ¿Qué ha pasado ahora? Va y se me cuelga Anda que te den Eh, exacto, yo también me estaba acordando de la Amiga No sé si bien o mal ¿Qué es este? Vamos a ver Por suerte cuando el Monkey Island 2 Incluso cuando el 1 Yo ya tenía disco duro Y bueno Se iba directo a instalarse No sé si No sé si No sé si No sé si ¡Gatitas! ¡Oye, qué! ¡Dios mío! ¡La música! ¡Que sí, mujer! ¡Que sí! ¡Suscríbete al canal! Esto se llama Godes Blazón ¡Ya! 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 ¡Ey! ¡Falla! 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 Un poco raro los gráficos. Madre mía que esa manta de ostias me estás pegando tía. Ya no quiero recibir más. No quiero recibir más. ¿Qué te pasa Ale? Es que he salido otra vez, hijo mío. Alechito. Venga, carga. Esto se llama... Hellhound. Vamos a ver. No ha arrancado mal esto. Ya llevo tres años hacer este juego. Oh. Oh. No. 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 Empezamos mal. Uy. Como quiera esa nave. Este está sonando con MIDI. Ya habéis visto. Joder si es Nemesis. Ja ja. Lo moáis. Apenas que no tenga efecto de sonido. No. 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 Pero eso puedo cambiar la configuración del sonido. Para que haya efecto de sonido. No usando el MIDI. Pero bonito, ¿eh? Bonito, bonito La música no es mala precisamente Pues no sé si es MIDI o FX Pero habéis visto que me selecciona automáticamente el MIDI al cargar Ah no, ahí suena algún efecto de cuando en cuando Ahí está el sonando ¿Escucháis? Es como que están más bajos Ahí suena Suena más alto el MIDI Ven a mí Madre mía, que difícil le va a encajar cosas aquí Nada mal, nada mal Qué pena el tema del sonido Qué pena, qué pena Más conversiones De Irem El Image Fight Este está para PC Engine También un pedazo de juego Aquí está que flojos los efectos de sonido nena Si, en PES Engine suena mejor este Y aquí algo curioso Porque si fijaos todo lo que hemos visto Han sido 100% desarrolladores japoneses De cuando en cuando se colaba algún Yankee Y estos Yankees en concreto Se metieron mucho con las consolas japonesas Son la peña de CinemaWare Que hicieron una versión del King of Chicago Que era ese juego de Gangsters Que salió en Amiga, salió en Atari ST Salió en PC Y aquí es más o menos igual ¡Suscríbete al canal! Buenas Spidey, ¿qué tal? A ver, ¿con qué empiezo? Sí, supongo que lo habrán programado japoneses No como No como el El King from the Desert de TurboGraf Que no solo lo programaron ellos Sino que encima Se fueron a la ruina Y no sé cómo Cuerno empezar a jugar a esto Buenas Molondrongo también Cuánta peña por aquí No sé con qué empezar Mouse Mouse No, 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 no No quiero cambiar Quiero poner Mouse Mouse A ver El de Naves de los Moai Es el Espera Hoy lo jodió Cambiando discos Cierra Emulador El otro Espera Espaya Te digo Te digo Te digo Te digo Es el Hellhound Hellhound ¿Qué veo por aquí? Hoy Uno en 3D Space Space Harrieresco De System Sacom Del 89 Esto es De los primeros años Del ordenador Yo creo que sí Se pueden poner Enlaces En el chat Que mal dibujado Estaban esas Chicas Disco 2 Disco 2 Uy Este tiene 5 Disco 3 En la disquetera B Disco 3 Bueno Luzcote Pero bueno Es que es del 89 No está mal El scaling Estoy Disparando a satélites ¿Qué? 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 He palmado Me da igual Nah No quiero continuar No vale la pena No vale la pena Oh Qué bonito parece esto The World's Team Esto parece bonito Midgard's Gold Ch abroad Big Braun Chablons 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 Música curiosa Música Viejito, eh, del 89 Música Pero bueno, es forzada la intro por lo menos Música Hablando de sonido de MIDI, ¿sabéis que juego flipé yo? La primera vez que lo escuché vía MIDI El... Uno de los juegos de Larry Con el Amiga Conectado a un teclado MIDI Era... Tenía en casa de mi pirata Distribuidor Música 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 a todo eso va a haber más FXW Manco con cosas de Dynamic ya os avisé acordaos que nos quedaron muchas cosas de PC que poner y muchas cosas de Spectrum no, disco 2 ¿dónde lo quieres, niño? ¿lo quieres en el disco A? está bien en el disco A ahora me dirá que en el disco B ponga otra cosa insert distress ¿cómo que re terror? ¡que no lo tengo puesto aún! ¡no seas cabrón! ¡ah, no te me cuelgues, ¿sí? venga, que el señorito lo quiere en la disquetera 2 madre mía en serio dis 2 que le pasa en chen- chen di- chen di- sí, sí sí terror tengo yo de que tenga ¿eh? de que tenga tecla algo ojo parecía mejor en las pantallas pero bueno, no tenía mala pinta los juegos de botín siempre dan un hit a mis joder ¿eh? una vida anda que te jodan tío una vida un poco injusto sal de ahí del juego, queréis que salga no os preocupéis, no voy a hacer más de una partida no tengo spell select aún encima no se mueren en la primera, ¿eh? música está molona parece el prehistórico en 1930 pero con dragones ¡Hala! que sí hombre, que sí qué es esto qué bonito parece esto a ver mi cum fly finita vida, ¿verdad? habría ido bien ¿qué? si me das la pasta te lo compro, ¿qué? ¿qué? ¿qué es ese mensaje? por favor que yo no entiendo este ordenador me lo tienes que dar mascado a ver será el modelo eh... reset todo lo que puedo hacer es ir cambiando el modelo no 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 qué felicidad, oye ¡Mola! ¡Es un bien mercadona, sí! ¡Madre mía! ¡Qué transitado está este cielo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Intenso! ¡Pero bonito! ¡Intenso, pero bonito! ¡Yeah! ¡Vamos con otra conversión de Dempah! ¡El moto! ¡No! 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 ¡Mmm! Con qué suena mejor esto, M1... Ok! El juego del empujón en Amco. ¡Ah! ¡Ah! Es como esa prueba del crash Jaja, que te bola el dinero Se le llama motos y no sale ni una moto Vete a saber de dónde sacaron el nombre Venga, otro Neketsu El de Furbo, ese que salió Como el juego Como el soccer de la NES Y que luego había salido todo Salió un Mega Drive, salió un PC Engine Salió un Nesto No, el del balón presionado no es este Este es el del Soccer Soccer El balón presionado también Pero Creo que es el Soccer Den O no No me he colado No, no, es el Furbo Igualito a PC Engine es este Tiene la música al Renegade, eh, más o menos Es como un Remix ¡Toma! ¡Ay! ¡Casi! No, el Dodgeball lo tengo también No, no, es que este se llama Neketsu Koukou Dodgeball Bull Soccer Hen O sea, tiene el Dodgeball en el nombre Tiene el Dodgeball Venga Este Este Todo el mundo va a querer verlo Qué bonito Música para arrancar el Driver Cojones Suena igual que de Super Nintendo Música para arrancar el F1 Ah, ese es igualito Música para arrancar el Música para arrancar el Música para arrancar el Sí, hay CDs de Hay muchos CDs de bandas sonoras De X68000 Pasados por Por la web de Kingdoms Heart Insiders Que es la que está repleta de bandas sonoras Y disfrutad Incluso yo he subido unas cuantas ahí De cosas que repean mano Hay una más molona Pero que básicamente tiene juegos Banda sonoras de juegos nuevos Están mucho más retro Música para arrancar el La de que X68000 me ahorra nada de trabajo cuando estoy montando los Los MusicCon Para tener todas las versiones De músicas Por culpa de los puñeteros parodios Es que cada vez que se haga un parodio no puedo monetizar el vídeo Pero me da igual Encima De estas músicas no tiene ni siquiera el copyright Konami Tiene algún Alguna distribuidora de derechos autores y peregrina Por eso que son músicas populares Si la música del parodio me hace saltar el copyright Esperad El otro día Con un juego de plataforma Que sonaba tipo Me saltó una canción popular De no sé qué Digo yo Dios mío Ya no puedes luchar contra eso Contra un juego Cuya música tiene dos canales Y te salta el copyright Si por lo menos la música es CD O música digitalizada Pero ni eso Este salió ¿Os acordaréis de la portada de Super Nintendo De este juego? No La verdad que llevo seis meses Y no he visto un duro aún Porque No llega a los 100 euros Bueno chicos ¿Os acordáis del Phalanx? De Super Nintendo Pues esta es la versión de X68000 Uuuuuh Bueno tenía este Zoom en SNES Joder me lo ha puesto a hiper alta resolución Joder me lo ha puesto a hiper alta resolución Que chula de intro eh Guau Que pasote Yo creo que este lo he puesto así por poner No tenía ni medias esperanzas De que esto fuera bueno Me cambia resolución todo el rato Esto es tan alta La otra parte de la intro es tan baja Ahí vuelve a A baja Es un paso ¿Quieres que cambie discos? Niña O no No Lo que quiero es empezar Este zoom ya lo hemos visto antes Venga Fuera intro Para mi que este es Me dijo algo de 1 y 2 Me temo que esto es A ver Que esto es solo intro Y a lo amiga A ver Hay que cargar Hay que cargar el disco 1 y el disco 2 Exacto El disco 1 era la intro nada más O sea el disco 0 No es el disco 1 No es el disco 2 No es el disco 1 Joder, pues no está nada mal esto. 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 Joder, pues no está nada mal. 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 Joder. Joder, pues no está nada mal. Joder, pues no está nada mal. Joder, pues no está nada mal. Joder, pues ya está malo. Joder, pues no está mal. Joder, pues no está mal. Arancha de conchita, ¿verdad? Sí, sí ¡Dios mío, qué horrendos! ¡Por favor! ¡Qué feos! Son horrendos, Primus, son horrendos La pista es un poco pequeña, ¿no? Bueno, después de esto, después de esto, con esto, con esto Oh, a ver qué tal Hablando de juegos para machotes Eh, ¿se corta la intro o qué? Ah, no, ahí, que estaba cargando ¡Oh, time! ¡Me lo voy a venir! ¿Cómo me quedaba ahí arriba? Oh,IO! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mankismo R-Type! ¡Venga! ¡Más! ¡Más machismo! ¡Namco Manco! ¡Manco Nanco soy yo! ¡Y ahora Manco Konami! ¡Joder! ¡Qué suave! ¡Se mueve! ¡Madre mía! ¡Muy suave! No me defiendas que alguna vez llego un poco más lejos de R-Type estaba especialmente inútil ¡Qué bajita suena la música de este Salamander, eh? ¡Anda! ¡Me he tragado la pared! ¡De inutilidad! ¡Otra vez me he tragado la pared! ¡Ya me voy a tragar los cuernos! como si lo hubiera ¡Muy suave! ¡Los aquí! ¡Bien! ¡Bien! Jodío que es el cabrón, ¿eh? Suerte en muchas vidas Ya a palmar Hablando de cosas difíciles Pero no voy a dejar de poner Shooters Este parece bonito Mando con turbo va bien Seguro Scorpio Ah, qué importa Este ocupa un disco nada más Me gusta cuando hay un fondo Trabajado Parece todo plan esto Es un rato bonito, ¿eh? Peor 40 años jugando a Shooters Yo grababa Los vídeos de los Shooters Que salían luego en los vídeos De Hobby Consola Y de Super Juegos de Sega De los otros y del otro juego Era Superman con jugada Así que si os compraba los juegos Era por partidas vía Old Yellows De Rugrats Escribete Algo Escribete Más Más Chabar Escribete Joder, ha durado, eh, el amigo Apuntadlo en la lista, este Joder, eh, que me ha matado Ah, ahí, la, ay, joder, estoy dentro de un tubo, pensaba que era un fondo nada más Si me muevo, me como Está bien, ¿verdad? Ahí, la tapa Llevo un armamento Snake, ese me jode siempre Está bien, está bien Mirad, otro que venía de ordenador Vamos a ver si tira Y evidentemente está programado por japoneses Con el otro no me quedaba tan claro, pero con este me queda clarísimo Bueno, el Brawagon Japan también es una pequeña señal A ver qué cuerno quiere mi perra ¿Qué te pasa aquí? Ya Tiene un color como desde el principio del cacharro, ¿verdad? Menos resolución Menos resolución Shufflepuck Café Está divertido Está divertido Tum, tum, tururum, turururum, 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 tum A elegir este Tengo ¿Con qué elijo? Mouse A ver El problema es que cada vez que cambio a mouse Me jode algo Ah no, ahora Ahora va a funcionar bien Oh ¿Por qué siempre hay algún juego que me da demasiado de prisa justo cuando tengo que cambiar el segundo modelo del ordenador? Bueno, da igual Me quedo con el de amiga, ¿qué queréis que os diga? No está mal Pero con esta velocidad ordenada no se puede He logrado meter un gol ¿Qué juegazo era este? ¿Qué juegazo era este? Nada bueno Ja ja A ver Que esto se pueda ajustar Mirad Esto no lo tenía el original Bueno, venga, siguiente Oh Esto es en 3D 3D Vamos a ver Shooter en 3D Se llama Xeon 4 Ya nos quedan poquitas cosas Ya llevamos 3 horas, machos Ya llevamos 3 horas, machos 2 1 2 3 2 2 1 1 1 ¿Quiérate qué es lo que cuesten? Es porque形os ... Sonido golox, ¿verdad? Tienes razón Primus, suena golox Pero no está mal, se mueve muy rápido No, 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 no Para que cuestionemos el diseño de las cosas Bueno Bueno, acordaos que el miércoles de la semana que viene Voy a luchar contra el mareo Porque vamos a ver juegos de... Sinosis Así que va a volver el bugo Pero en PlayStation Otra cosa de Wolf Team Que tuvo versión en Mega Drive Y tuvo versión en Mega CD ¡Guau! ¡Cómo mola esa tierra! O lo que sea No creo que es tan balado, ¿eh? Creo Sí, 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 sí Espérate, 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 espérate A 10 megas que se pone esto ahí Reseteemos Ahí Mientras termina la pausa publicitaria Volveremos a cargar el solfis Me flipa a mí Me flipa ese planeta Me flipa ese planeta San Diego ¡Papacer! Gracias por ver el video. ¡La música va un poco! Intensita la música. Venga, que ponga el 3 en el disco 0 y ponga el 2 en el 1. Ya aprendo todo. El 3 en el disco 0 y el 2 en el 1. Ya está. No. 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 las consolitas, yeah, señores, señores, venga, otra de, vamos a ver si salió bien o no, más Capcom, de la mano de SPS, venía con ese, me hace ahí con el Jaguar XJ220, y, si es muy macros la intro de MCD, exactamente, vamos a ver que tal este, Stick Fighter Champion Edition, disco 2, quieres el disco 2, ya voy, donde lo quieres, tiene 4 discos, bueno, ya tiene 8 menos que los son de amiga, o por ahí, ahora quiere el disco 3, joder, estás perigüeño, tú, disco 2 aquí, disco 2 aquí, y disco 3 en el otro, ahí está, y ahora qué, qué me estás diciendo, u, decime que voy a tener que, el 1, yo qué sé, yo cambio de jeteras, que no sé lo que me está poniendo aquí, el de amigo, a ver, traductor simultáneo, pero suena error, suena error de esos que me va a joder, a poni, a foto, ay, file not found, se te causa un error en press space, 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 no encuentro a un fixero porque no tendrá el disco bueno, ¿no? A ver, disco 0, ¿estás en el disco 0, tío? ¡Está en el disco 0! ¡Iiiiiiii! El 1... No, me puede decir que no. El uno de las pocas que saliera para la PC Engine. A ver qué tal esto. Hay hambre, chuli contra chuli. Manda cojones. Ahora no me pide a cambiar disco. Joder, qué rápido es. Sí, no sé por qué tiene scanlines. Es por la resolución. Esta es resolución media. Me doy cuenta aquí porque en el emulador, vosotros no os dais cuenta. Más que cuando cambia resolución alta. En el emulador me va cambiando de tamaño la pantalla. Automáticamente. Oye, tiene mucho mérito poder correr estas cosas que son completamente japonesas con un ordenador todo en japonés y que me pueda estar jugando de aquí con un emulador. Así que en este caso no voy a decir nada en contra de los emuladores porque, oye, no está mal, ¿eh? Vamos a agarrar otro. No me va a dejar, sí. Guarda la Rami eso, ¿eh? No parece que vuelva a cargar. Pero esperad, solo dos gols Uy, solo tiene dos botones Ahora que pienso, madre mía Pero la suavidad que tiene El port es Uy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arranged by Tempa! No parece... No. Clavadito, pero bueno, viendo lo que hemos visto antes... No hacía falta correr mucho. Y el último es esta. Este juego de lucha, ya veréis, que se llama Taisen Kakutu Karate Doom. Último juego del día de este más que suculento programa dedicado a la X68000. No sé qué cojones el fondo podría ser un dragón, pero sacado del parque Güelle de Barcelona. Los movimientos son muy buenos, muy suaves. ¿Y ahora? Ah, se ha muerto. Podrías dibujar algo, ¿verdad? ¡Kate Kid Game! No parece que sea muy inteligente aquí el amigo. No he hecho nada, que se me está poniendo experto. ¡Kate Kid Game! Chowbody Chowbody My body No se yo si esto es A ver, aquí No se, no parece que tenga mucha variedad Bueno, está bien animado Bueno, señoras y señores Y hasta aquí lo que ha dado de sí Este programa dedicadito A la X 68000 Espero que lo hayáis pasado tan bien como yo Me he pasado dándole a Todos estos juegos Y nada, nos vemos El miércoles de la semana Que viene, que lo paséis Muy bien Y a ver, puerta a puerta Niños, dentro Dentro Tiffany Tiffany Ya está Esperadme un segundo Bueno, nada Que eso Que lo he dicho Nos encontramos la semanita que viene Espero que os haya molado hoy el retro paper de Amstrad Y bueno, pues nada Que lo paséis muy bien este fin de semana Y feliz San Jordi a todos los que estáis por ahí Nos encontramos El miércoles Acordaos Sinosis Y PlayStation Pasad Buen fin de semana Ya sabéis, suscribiros Si os molan estas cosas Y aquí uno os lo agradece Y ved también en YouTube Esto va a estar El sábado ¿Va a estar en YouTube? No El sábado Debería estar el miércoles El miércoles El nuevo programa Bueno, pues nada No va a haber nada en YouTube el sábado El jueves de El martes de la semana que viene Va a estar este programa Ay, que lío, que lío Que lío que me pego Venga Pasad por el fin de semana Chao, chao Vamos a la otro Chao Chao